El sector de las estaciones de servicio atravesó un comienzo de siglo bastante crítico. De un parque de aproximadamente 6.500 estaciones de servicio a principios del año 2000, hoy nos encontramos con un total de 4.500. Hubo un cierre masivo de estaciones de servicio que se dio principalmente en los primeros 5 años de la primera década del siglo, en la cual una política de precios congelados en su momento y de precios bajos posteriormente, impulsada en esa oportunidad por Repsol, hacía que la rentabilidad del estacionero sea magra y cada vez más decreciente, frente a un incremento constante de los costos, no solo de los insumos en general, sino principalmente de la masa salarial, que es el punto de egresos más importante de nuestra actividad. Siempre los mayores cierres se dieron en las grandes urbes. La más afectada fue Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Luego los siguieron Córdoba, Santa Fe, Rosario, en la zona de mayor concentración de estaciones de servicio. Y principalmente dentro del sector las más perjudicadas fueron las que nosotros llamamos estaciones de servicio blancas, que son las que no tienen un proveedor específico. Hoy, si bien ya hay parte de la cadena que todavía sufre alguna crisis de rentabilidad y tiene que ver principalmente con aquellas estaciones de servicio cuyo volumen de ventas es inferior a los 250 metros, pero ya hoy el sector es como que está estabilizado. Los precios, comparativamente con los países vecinos, han subido y se han equilibrado. Hoy estamos únicamente por debajo de Uruguay en cuanto a nivel de precios. Hoy principalmente el sector apunta hacia la necesidad de tener un marco regulatorio, como sí sucede en otros países, somos optimistas. Vamos a tener una agenda nutrida el año que viene, principalmente con lo salarial, con el tema de la ley de comercialización, con el tema de medio ambiente. Últimamente es algo que está muy en boga. Tenemos mucha presión de parte de la Secretaría de Medio Ambiente respecto a todo lo que es el manejo de residuos peligrosos y de suelos contaminantes. Necesitamos también una legislación adecuada al respecto. Así que tenemos una agenda nutrida, pero somos optimistas en que todos los temas lo vamos a poner en el tapete y lo vamos a saber llevar adelante. Gracias. 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 Gracias.